No me consuelen, déjenme así, martirizado, que ya mi madre del mundo se ha alejado. Y a mi presencia todo el mundo le fastidia, porque soy un pobre huérfano del dichado. Y a mi presencia todo el mundo le fastidia, porque soy un pobre huérfano del dichado. No me consuelen, déjenme así, martirizado, que ya mi madre del mundo se ha alejado. Si algún amigo quiere consolarme, resucíteme en ese ser que está enterrado. Murió mi madre, ya todito se ha acabado, mis alegrías, mi placer se ha terminado. Los recuerdos que me diste se acabaron, y tu retrato ya lo encuentro aporillado. Los recuerdos que me diste se acabaron, y tu retrato ya lo encuentro aporillado.